La colonia Cubitos, una de las más emblemáticas de la capital hidalguense, se prepara para celebrar la edición anual de su viacrucis viviente del 24 al 30 de marzo. Esta representación, que ya se ha convertido en una de las más antiguas y tradicionales de la entidad, ofrece una oferta cultural y turística gracias a la asistencia de entre 10.000 y 12.000 personas durante los días del evento, que se espera pueda generar una importante derrama económica para el comercio local. La cancha de usos múltiples de ese barrio será el punto de encuentro en el que se desarrollarán diferentes actividades a partir del domingo 24 de marzo, así lo confirmó Juan Antonio Chávez Márquez, presidente de la nueva mesa directiva del viacrucis de Cubitos. Con 21 representaciones de cuadros bíblicos que podrán consultarse en el programa de actividades, este evento cuenta con presencia nacional e internacional, informó. Desde su primera edición, en 1971, hasta ahora, la representación del viacrucis de Cubitos se ha consolidado ya como un evento tradicional, ya que algunos de los integrantes del elenco han participado a lo largo de 30 años. Este año, la puesta en escena contará con más de 50 actrices y actores que suelen llevar a cabo un proceso de preparación física y espiritual, y que tiene la finalidad de representar adecuadamente al personaje que interpretarán. Una de las características más importantes es que la cruz utilizada para la representación pesa alrededor de 100 kilogramos y será cargada por los participantes a lo largo de dos kilómetros. Durante la celebración del 53 aniversario, además, se contará con la participación de más de 200 comercios de gastronomía y artesanías, en un evento 100% familiar que ofrece lo mejor de las tradiciones, pero sobre todo, que ya forma parte de su identidad. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.